Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Alvizanaria Flores y en esta ocasión voy a traerte una pequeña guía, espero no demorarnos más de tres minutos. Imagines la siguiente situación, tienes una computadora en un sitio muy lejano, llámese en una vereda o en un pueblo muy pequeño, en donde solamente hay un puesto de salud, donde es muy remoto llegar allí, pues no hay personal especializado técnico para dar mantenimiento a los equipos o dar soporte remoto. Bueno, entonces, asumiendo esta situación de esta lejanía, ocasionalmente es necesario que las personas que están allá, llámese en los puestos de salud, en los puestos de seguridad de la policía, en los puestos de bomberos, envíen los computadores a la cabecera municipal más cercana, demorando efectivamente el soporte y la resolución al incidente. Ahora, existen tecnologías que nos permiten realizar esa conexión a nivel de servidores, ¿como cuáles? Tenemos al IPMI, ¿cierto? Que es un chip especial, es una tarjeta especial que se instala y tenemos control total sobre el servidor, de manera remota, obviamente necesitamos internet para poderlo lograr, o el IDRAC en los servidores Dell, o el ILO en los servidores Hewlett Packard, etc. Pueden existir otras opciones, ¿no? MMSD, no me acuerdo muy bien las que se llaman para los IBM o Lenovo. Para algunas computadoras empresariales existe el Intel AMT, que es una tecnología que nos permite también lo mismo, controlar un equipo de forma remota, así el equipo esté apagado. Obviamente el computador es en una línea empresarial, no aplica para computadoras de línea de consumo u hogar, y asimismo, si el equipo debe tener obviamente un chip, o una SIM card, o algo que le permita tener internet, porque daría lo mismo, de nada saco yo tener una conexión de una plataforma que me permite controlar la computadora de manera remota, pero si no tengo internet, me da exactamente lo mismo. Así que en esta ocasión te voy a traer una pequeña guía o instrucción del aparato que vamos a empezar a utilizar para dar soporte remoto a estos sitios lejanos. El aparato que te traigo a mostrar en esta oportunidad es un Blic ABM, es una Raspberry Pi adaptada por la empresa Blic, creo que se llama así, un aparato que se adquirió por AliExpress, esto obviamente un KBM empresarial, de una marca reconocida, ronda aproximadamente los 300, 400 dólares, 500 dólares, obviamente esto ya es supremamente mucho más económico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el adaptador USB, USB normal, la USB simula entradas de teclado y mouse. El puerto de energía, mira que todo conectado a la torre, puede ser una torre o puede ser un portátil, no importa, o un servidor también, ¿no? Tenemos una entrada HDMI que sale en la torre, si quieres utilizar el puerto VGA, debes de tener particularmente un adaptador especial, un adaptador que puede costar 50 dólares, ¿para qué? Para que el puerto VGA al convertir la señal HDMI adapte de manera virtual la resolución. Porque lo recordemos que los puertos VGA traen la resolución directamente en el monitor, o sea, la señalización del soporte de la resolución viene del monitor. En el HDMI es un poco distinto el tema, es algo técnico, hay que debemos de analizar. Tiene antena para Wi-Fi, si tenemos un plan de datos, que nos compartan el Wi-Fi por el plan de datos, ahí tenemos la antena, acá tenemos el internet, ¿cierto? Normal. Y acá tenemos el sistema operativo, acá cargamos las ISOs que vamos a realizar la instalación en esta computadora, ¿no? Y de manera remota, ¿qué hacemos? Vamos y nos conectamos, mira, acá mi compañero está haciendo una simulación de realizar la instalación de Prozmos, él está en un sitio XYZ, y acá va a ser la instalación del Prozmos de forma remota desde donde él esté. Miremos que es supremamente intuitivo, es muy fácil, y es una solución que nos llega como anillo al dedo a nosotros, particularmente cuando tenemos que hacer actividades de manera remota y no contamos con un personal especializado allá en sitio para intervenir en un computador. Obviamente no aplicar para mantenimiento del hardware, ¿no? Ya es completamente distinto. Bueno, eso es lo que te quería mostrar en esta oportunidad, cosas que se están haciendo en Sudik. ¡Suscríbete!